Desde la Casa del Bienestar Nestlé, comenzaremos a darte una serie de sencillas recetas saludables para que sorprendas a tu familia y conquistes a tus invitados. Hoy comenzaremos con un delicioso tip de manzana y tocineta. Empecemos por los ingredientes. Una taza de puré de manzana, media libra de tocineta dorada, un sobre de base para salsa bechamel magui, un cuarto de taza de crema de leche Nestlé reducida en grasa, una taza de leche clean preparada, dos cucharadas de la hierba de su preferencia finamente picada y media cucharadita de pimienta negra. Una vez hayas preparado la salsa bechamel magui, según las instrucciones, haz una mezcla bien uniforme con todo lo demás, en una taza de vidrio o de porcelana que te sirva luego para servir el tipo. Para mayor información puedes visitar nuestra página web o llamar a la línea de atención al consumidor.